Son el rótulo y el logotipo que identifican ya el perfil del Teatro Municipal Alameda en el paisaje del centro urbano. Su incorporación a la fachada frontal del edificio ha estado determinada por la escasa accesibilidad de esta zona. De hecho, los trabajos se han realizado en altura a través de una plataforma elevadora que ha facilitado la colocación de cada pieza. Tanto los letreros como el logotipo están realizados en acero corte, en el mismo material empleado en los cerramientos del teatro. El logotipo, obra del técnico municipal Juan Luis Pérez Blanco, recuerda el alzado del propio edificio contemplado desde la plazoleta Cinco de Oros. Lo explicaba así el ingeniero municipal José Carlos Barragán, que junto al arquitecto Antonio Saez y el primer edil tarifeño comprobaban el pasado lunes el trabajo ya finalizado. El diseño del logotipo del cartel ha sido realizado por un compañero nuestro, Juan Luis Pérez Blanco, y lo que trata de reflejar en el logotipo es el alzado del edificio visto desde la plaza de Cinco de Oros. El material que hemos utilizado es similar al que se ha utilizado para el cerramiento del teatro, que es acero corten de 8 milímetros de espesor. La dificultad fundamental es que el sitio es bastante inaccesible, entonces tuvimos que, para resolver este problema, planteamos traer una plataforma elevadora, bastante brazo de longitud, la tenemos que traer de refinería, y gracias a eso el montaje ha sido realizado prácticamente en dos días. Para el ayuntamiento local la identificación del teatro municipal era una asignatura pendiente, tras las obras de rehabilitación del edificio. El reto asumido por la Oficina Técnica Municipal era dar con un diseño acorde con las características del edificio y su entorno. Un edificio totalmente singular y lógicamente en el paisaje urbano de Tarifa significa un referente importantísimo, aquí en la Alameda y en toda la estructura urbana. Pero, en fin, por las circunstancias que pasaron, no tenía un cartel que lo identificara, no tenía una imagen, una idea que ayudara a esta identificación y al que todos lo conociéramos y lo amáramos incluso más todavía, ya que es una dotación cultural de primer orden que está dando unas satisfacciones enormes a toda nuestra población. Por eso hace unos meses nos pusimos a trabajar, pusimos a nuestro equipo de la Oficina Técnica a buscar un diseño, a buscar unos materiales, a buscar un procedimiento y a lanzar este proyecto que hoy ya hemos acabado y que aquí tenemos en presente. Yo creo que el resultado es fantástico, muy acorde con la idea del proyecto del teatro y con los materiales del teatro y la verdad que yo creo que a plena satisfacción el trabajo que nuestros técnicos han elaborado para el disfrute de todos nuestros ciudadanos. Ahora, cuando paseamos por el Paseo de la Alameda, pues ya empezamos a tener como familiar ver el nombre del teatro y ya no nos acordamos los meses y meses que han estado en esta fachada sin decirnos nada. Ahora ya nos dice lo que es, que es el Teatro Municipal Alameda, que es un orgullo para todos los tarifeños. En sincronía con el material utilizado en los cerramientos exteriores, la nueva rotulación del teatro se ha realizado en planchas de acero corten tratado contra la corrosión atmosférica.